Bueno y tal como lo anunciamos antes de la pausa ya el tema de hoy lo vamos a desarrollar con los buenos amigos de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano y hoy estaremos hablando acerca de la inocuidad de alimentos y la política que se está elaborando en el país para el beneficio de nuestra Honduras. Pero para informarnos y educarnos más sobre el tema están con nosotros la ingeniera Sandra Karina Espinosa que ella es coordinadora del proyecto del BID y la doctora Mayra Márquez González que es profesora asociada también de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. Bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenidas. Entrando de lleno al tema quiero que me expliquen un poco usted de repente doctora Mayra que es la inocuidad de alimentos, de que se trata esto. Ok. La inocuidad se trata de producir algo que no cause daño a la salud. Desde el punto de vista de un alimento querría decirse entonces que un alimento cuando se consuma no va a causar daño a la población si se consume como está destinado a que se consuma. Claro que va a haber alimentos que van a requerir primero cocinarse antes de consumirse pero una vez que se prepara como debe de ser este no cause un daño a la salud. Otra forma de explicarlo sería lo contrario. Lo contrario a algo inocu sería algo que causa un peligro o un daño a la salud. Entonces en inocuidad nos referimos a cosas que no causen daño a la salud en este caso los alimentos. En este caso los alimentos es interesante la descripción de inocuidad. A ver, ¿qué pasa cuando no existe la inocuidad de los alimentos y sobre todo en su producción ingeniero? Cuando no hay inocuidad de los alimentos puede causar, puede provocar brotes o casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, mejor conocido como ETAs. Estas enfermedades pueden ser en el mejor de los casos desagradables. Puede ser causarles vómitos, diarrea, malestares en general pero también pueden causar, tener síntomas bastante graves incluso causar enfermedades crónicas, problemas neurológicos, insuficiencia renal, abortos e incluso la muerte. Esto muchas veces desconocemos que los alimentos pueden causarnos tanto daño cuando están contaminados. Y no solo eso, esto puede traer consecuencias, serias consecuencias a lo que es el turismo, el comercio, la pérdida de ingresos, cerrar mercados y fronteras al país. Ya hemos tenido experiencias similares en el país por rechazo de productos que hemos exportado. Y esto me imagino genera un costo, al tener productos contaminados genera un costo en toda la producción. Claro, empezando por, es difícil estimar lo que son los costos, no solo económicos sino sociales que acarrea una enfermedad transmitida por los alimentos. Empezando por el caso de la persona que se enferma, falta trabajo, si no falta tiene un mal rendimiento, puede tener accidentes en el trabajo, el costo del médico, medicamentos, si hay hospitalizaciones, si tiene que trasladarse de sus zonas, de sus comunidades hasta Tegucigalpa, San Pedro Sula para buscar asistencia médica, la muerte, por ejemplo, todo eso para el individuo, para la empresa, retiros de producto, por ejemplo, a nivel nacional o internacional, tener que regresar, retirar todo el producto de los puestos de venta, la destrucción de este producto, puede traer incluso consecuencias legales. Y para el país, ya sabemos, de mercados, cierre de fronteira, claro, todo ese tipo de cosas, incluso una mala publicidad para los productos, no necesariamente el producto que se ve afectado, sino productos relacionados, y no solo el país sino también para la región. En el caso de nosotros nos ubican como región centroamericana, entonces si un producto tiene problemas, a veces la gente tiene aversión a seguir comprando productos de toda la región, ¿verdad? Y para el gobierno además, los costos de hospitalizaciones, ¿verdad? Todo eso conlleva, y por eso hace tan difícil poder estimar el verdadero valor de una enfermedad transmitida por los alimentos. Lo que usted nos está mencionando, ingeniero, me recuerda cuando hace un par de años había suscitado un problema con el melón, la mala fama que se había generado a través del melón, incluso yo recuerdo que se levantó toda una campaña donde realmente se decía de que no, que el melón de la región no estaba contaminado, ese tipo de costos llega el no tener ese tipo de, no tener esa línea de inocuidad, ¿no? Claro, sí, eso, y no solo hemos tenido, bueno, ha habido problemas no solo en países en vías de desarrollo, sino en países desarrollados también han tenido problemas con diferentes tipos de productos, incluso hay una población bastante sensible a este tipo de contaminaciones o a enfermedades transmitidas por alimentos como son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos o personas que tienen enfermedades crónicas, entonces son los primeros afectados y se han dado casos de contaminación de productos para infantes, ¿verdad? Que tienen problemas serios. Aún más complicados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cómo puedo obtener, doctora, esos alimentos inocuos? ¿Cómo puedo yo evitarme esos problemas que acabamos de hablar con el ingeniero? Ok. En el caso de los alimentos inocuos, se tendría que entender por alimentos que no contienen los agentes que causan daño. Entonces, los agentes que causan daño normalmente los clasificamos en tres categorías, los que son de agentes físicos, como pueden ser fragmentos de hueso, pequeñas piedras, o algo que pudiera, a la hora de ingerirlo, puede ser algo leve, como que nos rompe un diente, o a lo mejor una cortadita en el tracto, en el esófago o en el intestino, y pueden ser diferentes consecuencias. Otro tipo de agentes que hacen que los alimentos no sean inocuos son los peligros químicos. Hay a veces, por ejemplo, en los frutos y hortalizas, la aplicación excesiva de sustancias químicas, como pesticidas o plaguicidas, o cuando se aplican fuera de tiempo y no se espera un tiempo para su cosecha, dejan residuos que también pueden causar algunas intoxicaciones o daños a la salud. O en el caso de la producción de animales, cuando se aplican antibióticos u hormonas y no se espera su proceso antes de sacarlos al mercado o se aplican en exceso, también eso conlleva a daños a la salud. Y el tercer agente serían los peligros biológicos, que pueden ser bacterias o microorganismos, que causan enfermedades al humano, que pueden ser lo más común, son como enfermedades diarréicas, agudas o crónicas, entre otras cosas. Entonces, para obtener alimentos inocuos hay que prevenir, primero, que cualquiera de estos peligros ingresen al alimento. Entonces puede ser desde aplicar buenas prácticas a la hora de la producción de los productos agrícolas, utilizar las sustancias que están aprobadas, aplicarlas en el proceso o en el momento en que se deben de aplicar y esperar los tiempos antes de la cosecha o antes de la matanza. Esa es una estrategia, prevenir la contaminación. Otra sería reducir la contaminación. Sabemos que los alimentos no se van a producir en un ambiente estéril como en una sala de quirófano, sino que durante sus procesos van a eventualmente contaminarse. Sin embargo, hay que hacer que esta contaminación sea lo menos posible y aplicar algunas estrategias o medidas de control que nos ayuden a eliminarlos o a reducir estos peligros. ¿Y cuáles son esas medidas de control que deben de tener siempre presentes para evitar una situación complicada? Estas medidas de control pueden ser una actividad o un conjunto de actividades que nos ayuden a eso, a prevenir o a reducir los peligros. Por ejemplo, en el caso de los productos cárnicos, pudiera ser algún tratamiento con las sustancias orgánicas que baje la carga bacteriana o cuando se está obteniendo la carne que se haga de manera adecuada para que todo el contenido o los bacterias que están en el intestino del animal no contaminen el músculo, que es la parte comestible que nosotros utilizamos. Puede ser también desde la aplicación de tratamientos térmicos. Nosotros sabemos que la carne es un alimento que está crudo y no lo vamos a consumir como tal, sino que hay que llevarlo a un calentamiento antes de consumirlo y así la gente no se enferme. ¿Y qué pasa, doctora? Disculpe que la interrumpa porque usted está hablando de alimentos cocidos. ¿Qué pasa con la gente que le gusta consumir el sushi, que es un alimento que es crudo? En este caso, tiene que obtenerse ese pescado que se va a utilizar para elaborar el sushi de una fuente confiable. Primero es que no se va a cosechar en cualquier lugar o donde se sabe que si esa agua está contaminada, pues ahí no es un lugar para obtener ese tipo de pescado. generalmente estos pescados se obtienen ya de fuentes cerradas donde están purificando y controlando el agua para evitar que esté contaminado y también los procesos de obtención o de cosecha del pescado y la manipulación tiene que ser lo más limpia posible para evitar estos riesgos. puede ser también ya un alimento cocinado, aún así no está estéril, aún hay microorganismos que pueden sobrevivir el tratamiento térmico y si no se cuidan las condiciones de almacenamiento de ese alimento, esos microorganismos pueden reproducirse en el alimento y producir algunas toxinas que también van a enfermar a las personas. Entonces también una vez que un alimento se cocina, debe de mantenerse siempre caliente, si es por ejemplo en una barra de bufets, tiene que estar siempre en los alimentos calientes arriba de 65 grados. Para evitar el tipo de contaminación. Para evitar que los microorganismos crezcan. Si son alimentos que son fríos, como ensaladas o demás, deben de mantenerse también todo el tiempo frío, por abajo de los 5 grados centígrados. Entonces todo aquello que esté entre 5 y 65 grados centígrados se le llama que está en una zona peligrosa. ¿Por qué? Porque en esa temperatura los microorganismos que sobrevivieron al tratamiento térmico o los que están presentes en ese alimento fresco pueden multiplicarse y aumentar su número haciendo que la gente se enferme o pueden producir alguna sustancia que va a ocasionar que la gente adquiera una intoxicación alimenticia. Interesante esta parte que usted nos está comentando porque esto hace que salga lo siguiente, que han elaborado políticas para la inocuidad, políticas que son de beneficio y que de repente se deben de seguir al pie de la letra para evitar una contaminación, para evitar enfermedades. Pero, ¿en qué consiste una política nacional de inocuidad, ingeniero? La política nacional de inocuidad nos da, son directrices, son lineamientos que nos dicen cómo debemos de actuar. Estamos hablando de diferentes actores, ¿verdad? Principalmente las instituciones de gobierno para lograr un sistema de control de alimentos eficaz y prevenir o garantizar, mejor dicho, que los productos que se comercialicen, produzcan, ya sean importados o de exportación y producidos a nivel nacional, son productos inocuos. ¿Qué buscamos con esto? Es, en primer lugar, el primer objetivo de una política es garantizar la salud de los consumidores a nivel nacional, ¿verdad? Y asegurar lo que es el mercado, asegurar lo que es el mercado de los productos nacionales a nivel internacional. Lo que están viendo en pantalla son tomas de cuando se hizo el lanzamiento de la política. Vale la pena mencionar que la política fue un proceso participativo, ¿verdad? Se contó con el apoyo incondicional del Comité Nacional del Códex Alimentario de Honduras y también participaron las diferentes secretarías, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Salud, la SIC, la Secretaría de Industria y Comercio, CEPLAN, estuvo otras instituciones presentes como COEP, ANDI, las asociaciones de consumidores, también participaron las universidades, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional de Agricultura, el Zamorano, también participaron otras instituciones de apoyo como por ejemplo el USDA, la Unión Europea, el BID, IICA o IRSA, porque son todas estas personas que están involucradas en la inocuidad. No podemos dejar la carga de la inocuidad únicamente al gobierno. Entonces todos tenemos que participar en estas tomas de decisiones y en poner nuestro punto de vista como consumidores o como participantes a lo largo de la cadena. Ahora, doctora, ¿cuál es la información que se encuentra en esta política? Sí, en esta política más que nada se encuentran algunas estrategias que se pueden seguir para lograr esta producción de alimentos sanos. También es importante señalar que no solamente se busca la producción de alimentos sanos para aquello que va a exportación, sino que tiene que ser de manera global lo que se produce para consumo interno y lo que se obtiene para el producto. De aquí entonces, en esta política lo que involucra es atacar algunas de las cuestiones que se mencionó anteriormente por la ingeniera Sandra. Es una modernización del marco legal en la cual se pueda tener una mejor interacción entre las diferentes secretarías que son responsables de vigilar la producción de alimentos. Tiene que haber una mejor coordinación entre la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Salud, la parte de la SIC para el control de los alimentos. También involucra estrategias que tienen que ver con el involucramiento de la sociedad en total, porque como bien lo dijo Sandra, no es solamente responsabilidad del gobierno, sino que también cada una de las industrias tiene que tomar su rol que le compete durante la producción y la elaboración de los alimentos. También la parte de quienes comercializan los alimentos, que también son responsables de que si la empresa saca sus productos con buena inocuidad, debe de mantenerlos durante la cadena comercial. ¡Gracias!